Por más que avance la biología, se descubran nuevas especies y sus comportamientos, el refrán no cambia. El ser humano es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra. Esto es la dos noticias. Comenzamos. El odio hacia lo que se denominan los otros se esparce por el mundo y las democracias no se libran del fenómeno. De hecho, muchos de sus representantes han adoptado ese discurso de rechazo al inmigrante, a las mujeres libres, a las minorías étnicas o religiosas. Los medios, la tecnología, ayudan a propagar el mensaje del odio que se basa en el miedo al otro y que se cuela en nuestro día a día sin demasiada dificultad. Estamos vacunados ante la radicalidad porque no es nada nuevo bajo el sol. Hace 100 años, en los 20 del siglo XX, la humanidad también vivía una época de gran modernidad, de avances tecnológicos y aceleración, de inmensa creatividad ideológica y despreocupación. Pero también de extremismos que fueron calando y que acabaron llevándonos al desastre. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy se abría en Ginebra el periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y allí su secretario general advertía de que cada vez más denunciar los abusos sale caro, tanto en democracias como en dictaduras. Activistas y periodistas se han convertido en el blanco del poder y la sociedad civil tiene cada vez menos espacio para denunciar, incluso en Internet. Antonio Guterres apuntaba directamente a la propagación del discurso del odio. El discurso de Derechos Humanos es una amenaza a los valores democráticos, la estabilidad social y la paz. Es expresa como un fuego de fuego a través de las redes sociales, la Internet y las teorías conspiraciones de la ONU. Es abatido por el discurso público que estigmatiza las mujeres, las mujeres, las migrantes, los refugiados y las demás, así como el otro. Pongámonos en situación, termina la Primera Guerra Mundial y en las calles de Berlín conviven la miseria, la vanguardia y la fiesta. En ese ambiente, cuatro pensadores viven apasionadamente en los locos años 20 y a la vez asientan las bases de las que serían las grandes escuelas de pensamiento de nuestro tiempo, desde el existencialismo a la filosofía analítica y todo a partir de una gran pregunta. ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? La respuesta que le dieron es muy sorprendente simple. Dicen que el hombre es una lengua que usa animal. Para ellos y para el autor de El tiempo de los magos, tal y como ha llamado a estos pensadores Wolfram Eilenberger, la filosofía es una manera de dar sentido a la vida. Las de Wittgenstein, Heidegger, Benjamin y Kassirer fueron disolutas, promiscuas o austeras y comprometidas, a veces antagónicas, aunque también cruzaron sus caminos. Wittgenstein fue un procurador espiritual que fue a la ciudad para encontrarse, para encontrar paz, una paz interior. Benjamin se iba a ir a las grandes ciudades para ponerse a la prostitución, drogas, gambling, porque pensaba que en esta aceleración de los años 1920s, podía encontrar un elemento de la verdad que no podías encontrar en el país. Heidegger vino de raíces muy simples, a las razones, mientras que Kassirer es de un background de bourgeois. Entenderlos a ellos es entendernos a nosotros mismos, porque en esa Alemania de entreguerras ve el autor muchas analogías con nuestro tiempo. Los pensadores ya se preocupaban incluso por las fake news. Así que el tiempo de los magos relata esa gran década de la filosofía a la que seguimos dando vueltas con más preguntas que respuestas. Aquí en España, sobre el discurso del odio y del miedo, si hay una expresión que protagoniza la precampaña es la de cortón sanitario. Los políticos dedican más tiempo a vetarse unos a otros que a hacer propuestas. Aunque la política es de memoria corta, y como en el fútbol los candidatos que hoy juegan con un equipo, mañana pueden hacerlo con el rival. En 2016 pudieron haber sido socios de gobierno. Ahora la socialista Cristina Narbona intenta resucitar aquella antigua sintonía entre PSOE y Ciudadanos en una carta en la que afea a Rivera imponer un cordón sanitario y le acusa de tener miedo a la fuga de votos a Vox. Yo le pido al señor Rivera que reflexione sobre el futuro que le aguarda si su único empeño es el de competir por la derecha. Para mí no merece ningún respeto una persona que ha sido capaz de pactar con los que quieren liquidar mi país. También podemos intentar atar a sus votantes advirtiendo que Rivera y Sánchez podrían pactar. El líder de Ciudadanos veta a Sánchez, pero ficha al socialista Joan Mesquida, exdirector de la Policía Nacional con Zapatero, para su lista en Baleares. Y en Castilla y León fichan a la expresidenta del Parlamento Autonómico, Silvia Clemente, del PP, que se presentará a primarias. Los estatutos de Ciudadanos no permiten candidatos con menos de nueve meses de antigüedad, salvo que la Ejecutiva haga una excepción que justifican así. Ciudadanos crece, Ciudadanos atrae talento. Pero el PP no ve tanto talento y apuntan a irregularidades en sus 20 años de militancia. Hay dudas más que evidentes sobre la honestidad de esta persona en relación a su conducta. Hay algunos que hablan de Regeneración Democrática como Ciudadanos, fichando a caras conocidas relacionadas con escándalos diversos del Partido Popular. Sombras que cuestionan el lema que Ciudadanos ha convertido en bandera, la regeneración. A dos meses de las elecciones, un grupo de juristas y de usuarios de Internet se han unido para pedir al defensor del pueblo que interponga recurso de inconstitucionalidad contra la nueva Ley de Protección de Datos que modificó la ley electoral. Buscan que se prohíban que los partidos políticos recopilen de las redes sociales datos personales sobre opiniones políticas. Esos datos serían fundamentales en periodos electorales, sobre todo para la elaboración de perfiles políticos y para personalizar la propaganda electoral. El miedo y los extremismos juegan su baza estos días en Venezuela tras un tenso fin de semana con enfrentamientos en la frontera por la entrada de la ayuda humanitaria que envía a Estados Unidos. La amenaza de una intervención militar sobrevolaba el ambiente. Pero hoy ha quedado claro que, aparte de Washington, de momento ningún país apoya esa opción en Venezuela. Las principales potencias de América están reunidas en Bogotá con la crisis de Venezuela como único punto a tratar. Los enfrentamientos de este fin de semana entre la Guardia Bolivariana y los voluntarios pro Guaidó que intentaron que la ayuda humanitaria entrara al país hicieron que el presidente de la Asamblea Nacional abriera la puerta a la intervención militar. Pero hoy, frente al Grupo de Lima, Guaidó ha rebajado el discurso. Y ese país está esperando hoy oírnos manifestar todas las acciones en el marco de la diplomacia, en el marco de este escenario para avanzar y recuperar una democracia. Sin embargo, Estados Unidos, que volverá a la frontera venezolana con otro cargamento de ayuda humanitaria, no descarta el uso de la fuerza. En Latinoamérica rechazan la intervención militar. Fuera, también la Unión Europea que pone en valor el grupo de expertos europeos y latinoamericanos que ha empezado a trabajar sobre el terreno. Ellos han hablado de las etapas que son necesarias para la solución de la crisis, para las elecciones. En este contexto, es muy claro que hay que evitar la intervención militar. Mientras, en Venezuela, la pugna por hacerse con el apoyo militar continúa. Como él, un centenar de militares ha desertado este fin de semana. Sin embargo, la élite militar continúa fiel a Maduro. Con una sociedad polarizada entre defensores y detractores del oficialismo, ellos que tienen las armas son los que condicionan los pasos a dar. Mientras América Latina gira a la derecha, Cuba intenta blindarse como el último reducto de la izquierda comunista. Y para eso sacó ayer a la calle las urnas, para que los cubanos votaran en un referéndum la nueva constitución de la isla. La anterior, y la única hasta ahora, de 1976, aún hablaba de la Unión Soviética. Vamos, que estaba un pelín obsoleta. Poco tiene que ver la Cuba de hoy con la de la revolución de 1959, que consideraba pecado capitalista la propiedad privada. Concepto que reconocerá la nueva carta magna. Los dueños de negocios, como Nourish, tendrán estatus legal. También quisiera que se aprobara la pequeña y mediana empresa. Pero yo creo que es un buen paso. Se reconocen derechos y garantías hasta ahora inexistentes, como el derecho a la información o el habeas corpus. Limita a dos los mandatos del presidente y le pone tope de edad para serlo, 65 años. Se acabó lo de llegar al poder, como Raúl Castro, siendo casi octogenario. Pequeños, grandes cambios, pero lo importante sigue igual. El Partido Comunista sigue siendo el único reconocido en la Constitución. Es inaceptable, porque pone al Partido Comunista de Cuba por encima de todos y eso no lo podemos aceptar. No podemos permitir que un partido esté por encima de todos los cubanos. La campaña por el sí ha estado hasta en la sopa. Su victoria se da por hecha. Yo voto sí, Cuba vota sí, nosotros votamos sí. Para pedir el voto por el no, la disidencia ha tenido que apañarse con las redes sociales. Vemos muchos carteles del sí y no vemos el mismo derecho de los ciudadanos a hacer una campaña por el no. Frente a ellos, los desencantados, los que creen que el referéndum es un paripé más. Porque no, porque eso es un performance. Eso es lo que creo yo. Para enmendar décadas de homofobia, la Constitución cubana iba a reconocer el matrimonio igualitario. Finalmente se queda fuera. La presión de la Iglesia ha podido más. La Iglesia ha podido más. Hace un siglo que los teléfonos empezaban a llegar a los hogares y hoy el ser humano parece no entenderse a sí mismo sin un móvil en la mano. En Barcelona se celebra esta semana el mayor evento de telefonía de Europa, el Mobile World Congress y la tecnología 5G y los móviles plegables son las grandes estrellas. Pero también se habla del bienestar digital, de nuestra relación con la tecnología y de si nos hace realmente la vida más fácil. Fácil o no, el futuro, o mejor dicho, presente de la tecnología y telefonía ya se puede ver, aunque sin tocar. Este año los teléfonos ofrecen mucho de todo y más de lo de antes. Más píxeles, más cámaras, más pantallas y, sobre todo, más Internet. Llega a la revolución de la hiperconectividad, el 5G. Promete ser hasta 20 veces más rápido que el 4G que tenemos ahora. No solo podrá seguir estando conectado en las grandes aglomeraciones, sino que la red podrá soportar un ecosistema de coches inteligentes o incluso la primera ambulancia conectada a Internet, donde el médico supervisará la atención del paciente hasta que llegue a sus manos. Y, por supuesto, no faltan nuevos modelos de móviles. Los más buscados, los plegables, el 2x1 en tecnología, tablet y móvil, a tamaño bolsillo. Algo que parecía imposible, que es el primer dispositivo de pantalla plegable del mundo. Como con una no nos vale, veremos móviles con hasta cinco cámaras. Si apartamos la mirada de las grandes compañías, encontramos objetos antes inimaginables. Un sistema de voz que reconoce tu estado de ánimo, unas gafas antiestrés, cepillos de dientes inteligentes y puestos a pedir también el prototipo de un robot niñera. Lo que antes veíamos solo en películas futuristas ya puede formar parte de nuestra realidad aumentada. Estas gafas ya no son un juguete. Ahora son útiles para todo tipo de trabajos. Quizá tocar el mundo virtual pueda ayudar a nuestra realidad. Es el momento del lanzamiento de la nave Apolo 11. Era el 16 de julio de 1969. Cinco días después, la humanidad pisaría por primera vez la Luna al sur del denominado Mar de la Tranquilidad. Un pequeño paso para el hombre, un pequeño paso para la humanidad. Armstrong y Aldrin pasaron más de dos horas sobre el satélite mientras Collins pilotaba el módulo de mando que Armstrong, privilegio del comandante, bautizó con el nombre de Columbia. Después volvieron al módulo lunar, bautizado como Eagle, que no tenía ni asientos para poder así ganar espacio. La nave que se utilizó para bajar a la Luna tiene capacidad para dos personas y a fin de ahorrar peso y complicaciones, estos dos astronautas viajaban durante todo el tiempo de pie. Además de admirar por primera vez la réplica a escala real del mando del módulo lunar, la exposición también nos permite experimentar la ingravidez que sintieron a Armstrong y Aldrin al pisar la Luna o sumergirnos en el corazón del ordenador de a bordo del Apolo, menos poderoso que un smartphone de hoy en día. Esta es la primera maqueta a escala real del módulo de mando. En este espacio tan reducido, Armstrong, Aldrin y Collins pasaron casi diez días para conseguir ese pequeño paso para el hombre y ese gran salto para la humanidad. Tiene un pedazo de cabina habitable protegido para resistir las altas temperaturas de la reentrada en la noche. Tras comer y descansar, emprendieron el viaje de regreso a la Tierra. El 24 de julio, los tres astronautas lograron un perfecto amerizaje en aguas del Océano Pacífico, poniendo fin a la misión. En el mundo de la ciencia ficción, Tintín ya pisó la Luna casi veinte años antes de la mano de Hergé. Y envió a Tintín, a Haddock y a Milú a la Luna cómo se fueron plasmando los paisajes y cómo esa obra representó un avance en la ciencia ficción. El viaje lunar de Hergé maravilló a la comunidad científica por su enorme precisión. La muestra también ofrece interesantes documentos sonoros y gráficos sobre el proyecto Apolo 11 antes, durante y después de la llegada de la humanidad a la Luna. Hacía 40 años que le habían perdido la pista y los científicos tenían ya pocas esperanzas de volver a toparse con una viva porque básicamente su hábitat está amenazado por la deforestación. Pero lo han conseguido, no se ha extinguido. Una expedición de biólogos indonesios ha hallado este ejemplar de la abeja de walas, la abeja más grande del mundo y apodada el bulldog volador. La especie sobrevive aún, al menos en las Islas Molucas. Poco se sabe de este insecto, ni siquiera cuántos ejemplares de abeja walas quedan. Sí se sabe que es una especie muy vulnerable y que su hábitat, el bosque tropical indonesio, ha perdido 24 millones de hectáreas por culpa de la deforestación en los últimos años. Veneno, el título avisa, peligro, exposición. Y no es para menos, aquí la tienen. La cobra real, la serpiente venenosa más larga del mundo. Esta, casi dos metros y medio, viene de Malasia. Y aquí las famosas ranas dardo, la amarilla y la azul. Pequeñas pero matonas, envenenan al tocarlas. En la exposición podemos ver 18 terrarios con 18 especies diferentes. Arañas, podemos ver escorpiones, anfibios, uno de los lagartos venenosos que existen. Y esta es la víbora de Gabón, la de los colmillos más largos, hasta 5 centímetros. Vemos cómo el experto lo introduce en el terrario, tras un doble cristal de protección. Pero ojo, que esto no pretende ser una mera colección de maléficas criaturas, que la muestra tiene otro objetivo. En esta exposición intenta enseñarnos que el veneno, pues igual que tiene una parte negativa, tiene funciones positivas que a lo largo de nuestra vida puede ayudarnos en muchas cosas. Nada es veneno, todo es veneno. La dosis hace el veneno. Así que aquí nos recuerdan que pueden ser letales, sí, pero que en ellos, en sus toxinas, está la base de nuevas terapias y fármacos. El Oderma suspectum, que se conoce como monstruo de guila, es un lagarto mexicano que en su veneno tiene una sustancia llamada echanatida, que se utiliza en medicamentos contra la diabetes. La exposición se completa con minerales, hongos, plantas y estos interactivos, pico, muerdo o toco, con las formas de inocular el veneno de los animales. Vengo, vengo, venenoso, tú me matas, yo muero en tus labios rojos. Vengo, vengo, venenoso, tú me matas, yo muero en tus labios rojos. Vengo. Vengo, 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 vengo Pues no pudo ser, y Rodrigo Sorogoyen, nuestro director nominado, se quedó sin el ansiado Oscar. Unos premios muy repartidos con The Green Book, alzándose a mejor película en una gala con poco ritmo, que muchos han calificado como la más aburrida de la historia. Muy cerca estuvo Alfonso Cuarón de lograr una noche redonda en Hollywood. Se quedó a un paso, pero finalmente la Academia concedió el Oscar a la mejor película, Green Book. Aún así, el director mexicano fue el triunfador de la noche. Mejor fotografía, mejor película extranjera y mejor director. Gracias Alivo, muchas gracias a mi familia, muchas gracias México. De nuevo una noche histórica para el cine mexicano, porque ya van cinco años que se lleva el Oscar a la mejor dirección, realizadores mexicanos, entre ellos Guillermo del Toro, Iñárritu o Alfonso Cuarón. Además, la película Roma contribuyó a que el español estuviera más presente que nunca en una gala de los Oscars. En cada región, de cada país, de cada continente del mundo, hay historias que nos conmueven. Y esta noche celebramos la excelencia y la importancia de la cultura y del idioma de diferentes países. Ya se puede hablar español en los Oscars. Soy un chef, yo sigo la receta. Bueno, así quieres. Yo hablo en español y tú en inglés. Ya nos abrieron la puerta y no nos sacan de aquí. Más de tres horas de gala marcada por la reivindicación y la diversidad. We will rock you. I made a film about a gay man, an immigrant, who lived his life just unapologetically himself. And the fact that I'm celebrating him and this story with you tonight is proof that we're longing for stories like this. I can't believe a film about menstruation just won an Oscar. Es una de las 15 mujeres reconocidas anoche. Récord de premios entre mujeres y afroamericanos. La guinda la puso Spike Lee. Dio el discurso más reivindicativo de la gala tras ganar el Oscar a mejor guión por infiltrado en el Ku Klux Klan. 2020 presidential election is around the corner. Let's all mobilize. Let's all be on the right side of history. Make the moral choice between love versus hate. Let's do the right thing. En la primera ceremonia sin presentador en 30 años la música reinó. Para la historia de los Oscar quedará la actuación de Lady Gaga y Bradley Cooper interpretando a Shallow y por la que la cantante se llevó la estatuilla. Definir la Amazonía es limitarla. Siete millones de kilómetros cuadrados repartidos entre nueve países. Escenario de diversas formas de vida, pero también de conflictos por los derechos de las comunidades indígenas y la pérdida de recursos naturales. Amazonías trata de captar su amplia esencia en un año en el que Perú es el país invitado en arco. Reflexionan sobre la Amazonía. Más allá de una imagen que se puede tener estereotipada de la Amazonía como un lugar tropical y exótico. Es un territorio muy complejo, muy extenso, que cubre muchos países y que es muy diverso. No es un territorio demarcado por límites geográficos, es como una res extensa. Y tiene que ver también con la comisión que ellos comparten, que es los animales, las plantas. Están en el mismo plano, digamos, que las personas. Un río de oro o una huella de una palmera sobre papel fotosensible de una reserva natural. Representan la preocupación ante los conflictos socioambientales que afectan a esta zona por el agua, el oro, la tala ilegal de árboles. Hace muchísimo tiempo volver a convertirse en selva y con una cantidad de efectos colaterales, de trata de personas, ¿no es cierto?, y de territorios realmente liberados, liberados, donde el Estado no tiene capacidad de acción. La otra parte que a veces no se quiere mirar, ¿quién compra todo este oro? Nancy La Rosa reconstruye los prejuicios que encuentran en los artículos de la prensa peruana sobre lo que algunos llamaban indígenas no contactados. Estas noticias usualmente venían con ciertos estereotipos y ciertas formas de intentar evidenciar o ilustrar, tanto negando o afirmando a la existencia de las poblaciones de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario. En los últimos 20 años, el movimiento amazónico se ha hecho hueco en la escena del arte contemporáneo de Perú. Ahora llega a Madrid con un claro y diverso sello de identidad. Indiepop del bueno, o eso dicen de Bastil, un grupo holonínense formado en 2010 y que tras ganar el Brit Awards a mejor grupo en 2014 se ha ido abriendo hueco en la industria. Y así su single, Happier, acumula más de 200 millones de reproducciones en YouTube. Bastil está de gira por España y anuncia nuevo disco en primavera. Con su sentido de la felicidad nos vamos. Después un recorrido por el panorama del dibujo español en Metropolis. Leed, reflexionad y hasta mañana. Adiós. Leed, reflexionad y hasta mañana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!